¿Me tienes de expropiador? ¿Me tienes de asesino de mercado? ¿Me tienes de auspiciador de la toma del Palacio de Justicia porque fui del M-19? No, señora. Eso no es cierto. Usted está haciendo una estrategia aquí de tipo electoral, que es precisamente causar miedos. Porque yo no tengo que ver ni con José Raquel Mercado, ni mi papel en el M-19 fue armado, ni tuve que ver con el Palacio de Justicia porque me estaban, era, torturando. Ni tengo que ver con Maduro porque nunca he tenido ningún tipo de relación con él, ni amistosa, ni nada por el estilo. Usted quiere construir una historia. Es la historia que les conviene a ustedes, porque ustedes quieren hacerle la campaña que diga Uribe. Pero yo no tengo por qué dejarme calumniar. Y espero que estas palabras puedan salir también en público. La historia de mi participación en el M-19 no es la que usted relata. Porque yo era un simple concejal de veinticinco años cuando se firmó la paz con Belisario de un municipio cercano a Bogotá que se llama Zipaquirá. Y mi papel era dirigir un barrio pobre que yo mismo con mis manos construí ladrillo por ladrillo que se llama el Bolívar 83. ¿Quieres saber qué hacía Petro en esa época? Váyase usted al Bolívar 83 y pregunte en todas las casas, sobre todo a las personas viejas, qué era lo que yo hacía en ese barrio. Y si descubre un crimen, si descubre un hecho anómalo, cualquiera que sea, denúncelo. Pero es sobre mi vida, sobre mi realidad, no sobre la que usted quiere construir. Senador, no quiero construir ninguna realidad. Yo creo que los periodistas podemos hacer preguntas. Y usted sí perteneció al M-19, que era una organización delincuencial. Es una realidad. Eso no... Eso hace parte, pero... Es que es el derecho. Es que es el derecho. La rebelión no es un delito común. Es solamente un delito restringido al Estado que se quiere derribar. Es un delito político. Entonces, no haga parecer lo que es una rebelión, como si fuera un grupo de ampones. Porque usted está generando odios a las personas al hacer ese tipo de simulaciones. Lo que usted tenía en el M-19 eran políticos jóvenes. No, eran ampones. Eran ampones. No, eran ampones. Eran rebeldes, revolucionarios. ¿No les gustan los revolucionarios? Díganlo. Pero díganlo lo que somos, revolucionarios. ¿Ampones? Bueno, Wiki, entonces usted no tiene... No tiene por qué entrevistar a un ampone. No, usted hizo la paz. La libero de... Hizo la paz, senador. Usted hizo la paz y usted quiere ser presidente. No, la paz no se habla con ampones, señora. Eso fue lo que hizo Uribe. La paz no se construye con ampones. Porque entonces el gobierno es un ampone. ¿Qué fue lo que hizo Uribe con los paramilitares? Senador. Usted tiene que diferenciar qué es el derecho a rebelarse ante un Estado tiránico con la cofradía con el Estado para masacrar a la población. Es la gran diferencia entre Bolívar y Hitler. Y no lo ha entendido. Y yo no estoy al lado de Bolívar. Pero soy de esa escuela. Otros están al lado de Hitler. No es similar Bolívar a Hitler si hayan usado las armas. Porque Hitler es un ampone desde el Estado. Y Bolívar es un rebelde. Y una generación de colombianos fuimos rebeldes por eso. Entonces no me diga ampone. Senador. Porque no lo soy. Senador. Gracias, Luis, me amado. ¡Gracias!